Más allá de pedir clemencia, el gobierno de México exige a Estados Unidos que cumpla con su obligación internacional de justicia en el caso del mexicano Edgar Tamayo Arias, quien se encuentra a días de que se le aplique la pena de muerte. Tamayo Arias, quien fuera sentenciado por el asesinato de un agente policial en Houston, Texas, en 1994, podría no ser ejecutado. Esta es una decisión que obliga a los Estados Unidos de América, como parte de la Corte Internacional de Justicia, esto es una obligación internacional del Estado estadounidense. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Embajada, como nuestros abogados, como el Departamento de Estado, han hecho todas las gestiones a nuestro alcance para impedir que nuestro con nacional sea ejecutado. Si aplicara la ejecución a Edgar Tamayo Arias, serán tres los casos de pena de muerte de un mexicano. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.